Música En aquella oscuridad donde todo queda en paz Y se escucha el susurrar de una brisa celestial Yo te ofrecí toda mi vida Y tú tan solo respondías Soy niña todavía No hablemos del amor Quizás pienses que olvidar Será fácil de lograr Y pretendes compensar Este amor con amistad Te equivocaste vida mía No soy de aquellos que ofrecían Con tanta hipocresía Un mundo de ilusión Ya crecerás Y has de encontrarte en esa misma oscuridad Y cuando ya rendido esté tu corazón Oirás esta canción Oirás esta canción Oirás esta canción Oirás esta canción